Buenas, 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 buenas. Bienvenidos de nuevo, nuevo vídeo de Kate Rambo. Y me gustaría, ya que llevo mucho tiempo, mucho tiempo, que nadie me vea así de cámara en dar alguna que otra opinión de algún videojuego, de alguna película o otra cosa. Y bueno, quería justo este momento porque la crítica que voy a decir es por celebrar los 100 suscriptores que tengo ya en el canal. Por fin, macho, por fin tengo 100 suscriptores. Y bueno, la gente dice, ah tío, enhorabuena por los 100 suscriptores. Entonces, vamos, genial, estoy muy ilusionado en todo. Me ha encantado hacer este canal. Y bueno, vamos al grano y me gustaría dar una opinión y una crítica de un canal para todos los españoles, para todos españoles, de un canal de televisión pública que se llama Antena 3. Antena 3. Bueno, Antena 3. Tengo algunos suscriptores que son de Sudamérica, o no son españoles, pero que hablan en lengua hispana. Pero puede que ellos no saben o no sepáis lo que es Antena 3. Bueno, es un canal que no me gusta bastante. Ya no veo casi la tele por esto. Bueno, la televisión pública, la televisión pública. Y en Sudamérica no sé si estará Antena 3 o no, pero en fin, por ejemplo, yo vivo en España, pero los canales que veo de Sudamérica, yo no los veo, ni siquiera sé cuáles son, ¿sabes? Pero no sé si vosotros veréis canales de televisiones españolas o no, pero para sí, es para daros información de cómo es exactamente el canal que odio bastante de España, de Antena 3. Bueno, no siempre la palabra crítica para mí, no siempre la crítica mala para mí, es el significado de ahora, de adelante, en el que es criticar cosas malas. Criticar cosas malas no. También me gustaría que la crítica sea como un análisis. Vamos, ¿qué significa? Que puedo contar tanto lo bueno como lo malo de Antena 3. Pero especialmente, especialmente, para que, por favor, que no veáis este canal, es horrible, es que mayoritariamente, generalmente, la crítica esta va a ser mala. Bueno, y bueno, vamos a empezar primero con lo bueno para ya lo último mejor de lo malo. Bueno, lo bueno que tiene Antena 3, sinceramente, y lleva 20 años, con una serie muy, muy, muy famosa. Y es uno de los dibujos animados más famosos que hay en el mundo, y creo que es el más famoso del mundo, pero no sé que son de los mejores, pero no sé si será el mejor de todos, porque millones de países lo conocen, lo conocen, y se llaman Los Simpsons. ¿Quién no conoce Los Simpsons? ¿Quién no conoce Los Simpsons? Ay, ese Homer, Bart, Isa, la familia Mar, 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 Maggie, demás. Son personajes muy buenos, una serie muy buena, y, sinceramente, es algo que Antena 3 tuvo una gran suerte en elegir una serie de hace 20 años, más de 20 años, un poquito mejor dicho. Es decir, venga, vamos a poner esta serie de dibujos animados, ya que fue muy todo famoso en América, en la FOS, y, venga, para repartir un poco a España. Y la gente es que, guay, enloqueció con Los Simpsons. Yo también, me encantan Los Simpsons, todo el mundo, bueno, siempre habrá uno, cada uno con sus colores, pero todavía no conozco a ninguna persona que no le guste Los Simpsons. Todavía no conozco a ninguna persona, pero habrá, habrá. También quería hablaros de otra cosa buena, bueno, no tanto, pero algo es algo, que es un canal muy... de coger películas, de estrenos grandes. Digamos que es un canal que estrena mucho antes las películas que han sacado ya después de los cines que otros canales de los demás. Vamos, siempre lo hacen, tiene un efecto muy bueno, y es, por ejemplo, yo qué sé, sacó la película de la brújula de la ronica de los cines. Y ya dentro ha sido un par de meses o lo que sea, porque es muy difícil hacer un estreno en una televisión y encima pública. Antes de atrás lo estrena, dice, el sábado a las 10, brújula dorada. Pero también tiene una cosa buena, así, pequeña, que es, tiene una peculiaridad de hacer una saga, de hacer una saga de, por ejemplo, Star Wars. Por ejemplo, el mayo de Star Wars, se haga así, el mes de mayo Star Wars. Y, por ejemplo, el mes de agosto son películas de pirata, siempre hacen esas cosas. El mes de mayo, por ejemplo, el primer sábado es Star Wars la amenaza fantasma. Y el siguiente sábado, Star Wars, el ataque de los crones, la segunda película, ¡oh, súper épico! Y así terminándose hasta las 6 películas y demás, ¿sabéis? Es el obuelo que tiene Antena 3 de eso. Lo único, lo único. Bueno, ahora viene lo mejor. Las cosas malas que tiene Antena 3. La primera mala, y que todo el mundo lo sabe, y que es muy único de Antena 3, que es para partirles la cara, y para darle hostias, es, no sé qué le pasa a los trabajadores de Antena 3, pero no sé si son sordos, no sé, y puntuales, o es que tienen agnesias, porque siempre se le olvidan las cosas. ¿Por qué digo esto? Pues mira, esto es un gran ejemplo. Seguramente, para los españoles que hayan visto Antena 3, o hispanos que hayan visto Antena 3, sentado en el sofá, así, tranquilamente, y dice, el internado. La serie de internado, que fue, para mí es un asco, es un asco, todas las series son un asco, no me gustan, sinceramente. O sea, el internado, a las 10, el jueves, ¿sabéis? Venga, el jueves a las 10 de la noche, en Antena 3. Oh, súper épico, ¿vale? ¿no? Pero bueno, no sé qué les pasa, pero claro, son sordos, agnesias, pero es que siempre, siempre, y siempre, siempre, ponen, en vez de las 10, empiezan a las 10 y media, o 10 y 20. Es algo que, dices, bueno, por un día no pasa nada, pero sinceramente, y eso sin exagerar, pasa muchas veces. Pasa muchas, muchas, muchas veces. Millones de veces. Y es una cosa que más me han jodido de Antena 3, que más nos jode. Y es que es para decir, vamos a ver, es que es para tener un reloj, un reloj así, natural, por ejemplo, que tengo yo ahora mismo, ahí ahora mismo, pues eso son las 12 y 53 ahora mismo, en la mañana, o en la tarde ahora, y, bueno, a ver, me lo pongo, pero también deberíamos tener un reloj, para que vean Antena 3, como yo a veces, la gente lista, y que sepa bien las horas de Antena 3, podríamos tener un segundo reloj, que esté retrasado 20 o media hora, que sería el reloj de Antena 3. Otra cosa mala es, diría, las películas de la tarde. ¿Qué son las películas de la tarde? Bueno, yo lo llamo así, ¿vale? Las películas de la tarde, que son de las 4, 4 y media, o 5 de la tarde, de Antena 3, como no tienen nada que hacer, como no tienen nada que hacer, los programas y demás, ponen películas, que generalmente, son diseñadas, de Alemania, y, bueno, yo lo llamo las películas alemanas, porque son malísimas, sinceramente, pero es que siempre lo hacen, siempre lo hacen, son tardes que, es que quedan cutrísimos, en una tarde para un canal, sinceramente, es una mierda, es una mierda de películas, son mierdas de películas, que es que, es para decir, bueno, vale, está entretenido, estás en el sofá, y dices, vale, está entretenido, pero no voy a verla, más, ¿sabéis? Eso, eso, hay una frase, toda una película, que tú veas, y que luego, no tengas ganas de ver más, y aunque sea así, dentro de un tiempo, para decir, bueno, vale, me gusta así, antes he tenido la película, pero a lo mejor, podría ver dentro de un par de días, o un par de meses, eso sí que es una buena película, pero cuando una película, la ves una vez, nada más, es una mierda, es mala, mala, las películas alemanas, tienen una cosa, muy única, de su estilo, que es que siempre hay, cosas de maltratos, cosas de secuestros, siempre pasa, o cosas apocalípticas, con tornados, serpientes gigantescas, cutres por ordenador, que es que, para que nosotros, todos juntos, los suscriptores míos, podamos hacer, ese tipo de efectos, de por ordenador, lo podemos hacer, incluso juntos, sinceramente, pero, es muy mal, lo que han hecho, así por la tarde, bueno, luego, otras dos cosas malas, es, los famosos, anuncios, jode todo, yo lo llamo así, los anuncios, jode todo, todo el mundo, sabemos que el canal, delante de A3, es único, por los anuncios, de la cantidad enorme, que hay, la cantidad enorme, que hay, y es normal, que pongan de 10 a 10 y media, por ejemplo, el internado, porque están poniendo, millones de anuncios, sabéis, pero, lo que me parece, una vergüenza, porque es una vergüenza, son hijos, mejor, no decir, porque solamente, habrá un tío, una polémica, contra mí, por si acaso, no me conocen mucho, pero, por si acaso, de que, sinceramente, los anuncios, jode todo, ya que los he bautizado así, es cuando tú, estás en el sofá, de acuerdo, tranquilamente, viendo, a T3, y dices, oh, qué guapo, qué bien, voy a ver Hispania, no me gusta la serie, tampoco, vale, no me gusta la serie, bueno, se queda así el tío, bueno, son las, a ver, el reloj de ante la T3, son las 10, va a empezar, vale, ok, perfecto, ve así Hispania, pero antes de empezar Hispania, ya viendo los anuncios y demás, antes de empezar Hispania, siempre ponen las tomas anteriores, de, qué es lo que ha pasado exactamente, bueno, eso es normal, dices, bueno, vale, pero imaginaos que yo, ya lo sé todo, lo que ha pasado antes, y claro, tengo que estar esperando así, venga, venga, coño, 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 vale, y de repente, cuando está la última toma, del último capítulo, que han sacado, para sacar el nuevo, sale, esta, maravillosa, cosa, del fondo blanco, y con un número gigantesco, que pone así, volvemos en seis minutos, volvemos en seis minutos, antes de empezar la serie, y después, de contar, la historia de antes, es una vergüenza, a ver, seguramente que penséis, de que ponen anuncios, porque a lo mejor antes no ha puesto anuncios, pero, en Antena 3 es así, ponen anuncios antes, y cuando se termina una cosa corta, pon un anuncio, podía ser, vale, de 30 segundos, aunque también es una vergüenza enorme, pero, seis minutos, que lo hacen, sinceramente, porque yo conozco mucho Antena 3, no, 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 es una cosa que, la, sí, con la voz de la chica, dice, pero, vienes en seis minutos, que tiene una cara de cool face, que te cagas, de cool face, que te cagas, en fin, luego, una última cosa, que es algo más personal mío, que, yo, lo bautizo también de nuevo, como, los anuncios hermanos, ¿qué son los anuncios hermanos? Y diréis, ¿qué coño es eso? ¿qué coño es eso? Bueno, la empresa de la Antena 3, tiene, eh, cuatro canales principales, y, creo que uno secundario, uno secundario, es, Antena 3, Neos, Nova, y Nitro, y el secundario es, Verte, los anuncios hermanos, es que, eh, pensaban en una idea, de ahora en adelante, en la Antena 3, de poner, mmm, voy a dejar el reloj, porque ya se estoy muriendo mucho, jeje, eh, de que ponen, los mismos anuncios, de justo al mismo tiempo, ¿qué significa? Que si hay anuncios, de, por ejemplo, de un coche, Opel, de acuerdo, un Opel, eh, en la Antena 3, cuando vosotros lo cambiáis, porque decís, ah, anuncios, como siempre, anuncios, cambias a Neos, o Nova, o Nitro, te pone el mismo anuncio, al mismo tiempo, sinceramente, no sé qué han pensado de ellos, pero, mmm, no me gusta la idea, no me gusta la idea, por dos razones, por dos motivos, la primera es, eh, para gente lista, o yo, si es que hay gente lista, seguramente que vosotros también, ¿vale? Que odiáis mucho Antena 3, es, mmm, si hay un anuncio, de Antena 3, y ya estáis acostumbrados a decir, joder, los otros canales son el mismo anuncio, pues no cambiéis y veáis, el, el, los canales de ahí, ¿sabéis? No veáis, eh, Neos cuando ya Antena 3, están los anuncios, ¿sabéis? Es, estúpido, es, completamente estúpido, sinceramente, y la segunda, el segundo motivo, y que os jode mucho, eh, y a mí también, es, mmm, todo lo que, eh, ves de algunas series, eh, que sean de Neos, Nova, o Nitro, pero no de Antena 3, porque es más principal, es más importante, eh, su emisión, eh, hay a veces que te jode, por ejemplo, cuando tú ves, yo que sé, una serie de, Los Simpsons, o American Dawn, me da cuenta, mira, los Simpsons, hola no sé, Neos, estás viendo así, tranquilamente, felizmente, y, vega, homen así, a lo bestia, y, cuando está hablando una frase, en la mitad de la frase, lo cortan, en la mitad de la frase, así, y claro, es más importante, lo de la Antena 3, porque ya dirán, lo de la Antena 3, ah, vamos a parar esto, porque ya se ha terminado, en el programa, o, o, digan, volvemos en 6 minutos, 6 minutos, siempre digo 6 minutos, porque son así, el programa de corazón, o, o, un estreno de películas, y demás, y claro, todas las demás, que parece que, no tiene un tiempo, para cortarlo bien, pues no, no pueden, tienen que cortar una frase, a las demás, a los demás canales, y eso, jode un huevo, lo que pasa es que, lo que hubiera en eso bien, es, digamos, retrasar, ese momento, cuando vuelven, a la, a Neos, Nova, y demás, podían retrasar un poco, para la frase, hacer unas coordenadas, eso lo que, así, digamos, unos tiempos, para, atrasados, para, para ver de nuevo la frase, pero no lo hacen, no lo hacen, sinceramente, bueno, esta es mi crítica, de Antena 3, espero que os haya gustado, muchísimo, Antena 3, bueno, Antena 3, espero que os haya gustado, muchísimo la crítica, Antena 3, bueno, eso es todo, espero que os haya gustado, también, el vídeo, mi opinión, y, podéis responder, cosas buenas, que coincidís, con mi opinión, cosas malas, cada uno, que opine, lo que sea, porque, este vídeo, es una opinión, es una crítica, y que la gente, a mí me encanta, que la gente, opine, a vosotros también, y demás, más, y, también, incluso, hay gente, que yo les dije, lo de crítica de Antena 3, y dice, oye, ¿qué tal si haces la de Tele 5, que es aún peor? Bueno, poder puedo hacerlo, poder puedo hacerlo, pero, bueno, bajo dentro de un gran tiempo, haré una crítica de Tele 5, bueno, si queréis una crítica de Tele 5, adelante, pero, solo diría una frase, para Tele 5, en este vídeo, para mí, es el canal más listo, y que más aprovechado, de toda España, pero, por una cosa, ya después, si es que hago la crítica de Tele 5, bueno, espero que os haya gustado muchísimo, y, hasta un nuevo vídeo, de Grace Rambo.